regalo misterioso, ojo boludo voy a seguir por internet necesito el online para un regalo misterioso un huevo de manafi por la cara que el regalo por jugar los primeros días es un huevo de manafi si o sea que estos juegos tienen pese a los eventos veis el evento de manafi, el de dark, crey, seimin, arceus, de occi pero el de ahora es el y esto es el huevo de manafi por la cara el huevo de manafi bien, ya tengo manafi y el huevo de manafi el huevo de manafi el huevo de manafi el huevo de manafi el huevo de manafi